Desde el Parque Julio Buitrago, ubicado en el Distrito 2 de Managua, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Verde que te quiero verde. Vamos a hacer el lanzamiento nacional de la campaña Verde que te quiero verde. Recuerden que tenemos como objetivo reforestar, restaurar y proteger nuestros recursos naturales. Queremos destacar en este lanzamiento nacional las metas importantes y el trabajo que se ha venido haciendo, articulado desde las comunidades. Tenemos metas importantes como los 26 millones de plantas, que eso es un logro que se ha hecho a través del trabajo comunitario. Queremos destacar más de 2.000 viveristas comunitarios quienes están aportando su tiempo, también ese reconocimiento al cuido más de la Madre Tierra. Más de 500 escuelas trabajando en los viveros, 16 instituciones de gobierno trabajando también en los viveros institucionales, nuestras alcaldías del Poder Ciudadano trabajando con los viveros del pueblo, más de 150 viveros. Es decir, una meta que hemos logrado a esta fecha de 3.500 viveros para la producción de 26 millones de plantas. También queremos destacar, llevarle el mensaje a más de 95.000 familias quienes están preparadas para el tema de reforestar, al igual que nuestros 50.000 productores, quienes van a trabajar en el establecimiento de sistemas agroforestales, de silvopastoriles, esa combinación de árboles con frutales, árboles también con especies forrajeras. Cabe destacar que este lanzamiento hoy a nivel nacional estamos también de todo lo que va a ser el periodo, del 13 al 18 de mayo a nivel departamental, haciendo estos mismos lanzamientos departamentales, destacando el protagonismo de la familia como eje fundamental de nuestro modelo, pero principalmente los productores que han también cedido áreas para reforestar, para instalar lo que son viveros, también destacar el protagonismo de todos los líderes comunitarios. Pues tomamos la decisión de hacerlo a nivel nacional, entonces esta segunda fase viene a reforzar ya el trabajo que hemos hecho, en las cuales llevamos ya casi más de 3 millones de plantas establecidas, diferentes ecosistemas a nivel nacional, y ahora esta segunda fase vamos con una meta mayor a los 20 millones de plantas. Para Noticias 12, Gloria Campos.